Jesús, por fin he conseguido salir de ese psiquiátrico, ¿sabe Dios en qué tipo de cosas está Elías para que me mande a meterme en una nueva aventura? Y que resulte que la nueva aventura es, primero, en Roblox, ok, ya está ahí todo bien, pero que sea para hacer el experimento ruso del sueño, o sea, que ya me dirás a santo de qué viene eso, que por cierto, me costó bastante salir al final, eh, salir de milagro. Si no visteis ese vídeo, os recomiendo encarecidamente que vayáis a la descripción del vídeo y veáis lo que pone ahí de último vídeo, pues ahí lo podéis ver y podéis disfrutar de esa aventura, ¿vale? Repito, menos mal que salí con vida, fue bien complicado y daba mucho miedo. En fin, supongo que hay cosas en esta vida que es mejor no saber y esa es una de ellas, prefiero no saber por qué Elías está en ese tipo de aventuras, pero bueno, imagino que sus motivos tendrá. ¿Y por qué sigue estando el cofre? Uy, había dejado la puerta de mi casa abierta, espérate un momento, tú vamos a cerrarla y vamos a mirar qué es lo que hay en el cofre. Una nueva misión que dice, veo que ya volviste de la aventura de Roblox, enhorabuena, ahora da la vuelta y cruza el túnel otra vez porque te toca una en Minecraft XD, qué bien. Y ahora desafío a todo el mundo a dar 300 likes en el vídeo, tienen que superarlo, que se suscriban y comenten Goku. No hay motivo para decir Goku, pero quiero que lo escriban, jeje. Dejamos el libro por aquí y nada, chicos y chicas, ya habéis visto lo que pone el reto de likes, que tiene que haber 300 likes, ¿vale? 300 likes, no tiene más, 300 me gusta, suscribíos, compartidlo con todo el mundo y comentad la palabra Goku y me va a hacer recorrer otra vez toda la carretera. Pues nada, ok, qué remedio, vámonos otra vez por el túnel de las aventuras a Minecraft, supongo, bueno, por lo menos es Minecraft, mira, algo bueno tenía que tener. Ahora bien, qué tipo de aventura en Minecraft es a que me va a tocar, una buena o una mala, porque estamos teniendo una racha bastante interesante, ¿no? Como de aventuras de terror y a ver, me gustaría poder descansar un poquito de ellas, que parece ser que siempre ocurren cosas malas aquí. Pues así en resumen, que parece que voy a tener que ir a buscar a mi amigo y estamos ahora mismo observando la grandísima oscuridad del bosque, está verdaderamente oscuro, ¿vale? Esa fogata que la puse yo, ¿qué pasa? Imagino que sí que la coloqué yo, ¿no? Sí, la coloqué yo, voy a intentar encender el fuego para no congelarme y a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Las direcciones del mapa están aquí, debería chequear alrededor para ver si encuentro algo, mira, eso es para interactuar, ¿con esto puedo interactuar con las cosas o qué? Vale, está verdaderamente oscuro todo, ¿eh? Está muy, muy, muy oscuro. Uy, estoy viendo algo raro aquí, ¿puede ser esto de aquí qué es? Ah, no, vale, son hierbas, no hay nada, no hay nada por este lado de la cueva. Pero lo que sí que estoy viendo es que hay luces en esta dirección, hacia aquí sí, mira, mira, parece que hay algo, tú, parece que hay algo. Utiliza la mano para interactuar con las cosas. Ahí está, estoy observando las piedras, bueno, parece que hay piedras por aquí, por lo que sea, y acabamos de pillar un palo, ¿vale? Tenemos un palo, ¿y esto lo puedo quitar con el palo o qué? Ahí está, sí, con el palo, correcto, puedo quitar los tablones haciendo un poquito de fuerza para continuar con la exploración, ¿vale? Ya entiendo, o sea, tengo que encontrar a mi amigo desaparecido, tú. A lo mejor es que tengo que encontrar a Elías, a lo mejor es eso, a lo mejor es que Elías está por aquí desaparecido y debo de encontrarle. Ok, Elías, ¿estás por aquí dentro de esta cueva? Dice que no puedo saltar, vale, perfecto, no puedo saltar para recordar la aventura, vale, ok, pues perfecto. No podré, no, no podré saltar, gente, lamentablemente. Hola, chicos, ¿estáis aquí? Elías, ¿estás por aquí dentro? No tiene pinta, ¿no? A ver, tengo que investigar esto de aquí, veamos qué hay por aquí en estas cajas, a ver si encontramos algo, aunque yo os voy diciendo yo, que lo dudo bastante. Una nota, han pasado varios días desde que estoy atrapado en este infierno, no hay luz del sol perceptible, siento como mi fuerza se está agotando día tras día y un montón más de texto, el cual lamentablemente no me voy a poner a leer. Me interesa encontrar a mi amigo y salir de aquí lo antes posible, no quedarme permanente aquí, o sea, permanentemente aquí viviendo y leyendo cosas. ¿Leías, ¿estás por aquí? ¿En alguno de estos lugares? ¿No? No tiene pinta, vale, tenemos camino de la izquierda y camino de frente, voy a tirar por el de enfrente, a ver hasta dónde me lleva esto. Ah, bueno, es verdad que tengo la antorcha, antorcha a la cual todo se ha dicho, por funcionar, no funciona, así que me parece que por mucha antorcha que tenga, voy a andar completamente a oscuras. Eh, espérate un momento, ahí acaba de pasar alguien, Elías, Elías, ¿eres tú? ¿Hay alguien ahí? Creo que, sí, a ver, alguien ha pasado desde este lado, ¿no? Alguien ha ido hacia esta dirección, espérate, a lo mejor le encontramos. Anda, mira, pues parece que la antorcha ya da un poquito más de iluminación, menos mal, podemos ver algo dentro de esta terrible oscuridad que hay en este lugar. Por favor, dime que la persona que he visto es Elías, y no es otra cosa. Oye, casi me da un paro cardíaco con la tubería, tú, me he incluso mareado, por favor. No me metan estos sustos de tuberías, por favor, lo pido, si no es mucho pedir, que me da miedo, que me da yuyu. Encima me toca estar completamente mareado. Vale, este camino está cerrado, por aquí no veo nada tampoco, el único camino libre que tenemos es este de aquí donde están fallando las luces. Pero, ¿qué es esta cueva para empezar? O sea, no sé lo que es esta cueva. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí parece que hay algo. Vamos a rebuscar un poquito en el suelo. A lo mejor encontramos unas tijeras para romper la valla. Podría ser, mira, de hecho, una palanca antigua. Vale, y la palanca antigua la puedo utilizar, por ejemplo, en esta puerta, porque en la de ahí atrás no puedo. Tal vez en esta sí que pueda. A ver, no parece ser que pueda utilizarla. Se puede poner en bloques de piedras chiselados. Ah, mira, pues aquí debe ser. Sí, efectivamente. Vale, Elías, ¿estás por aquí? Yo voy a seguir en la búsqueda de mi colega. Eventualmente supongo que le veré. ¿Qué ha pasado? Eh, tú no eres Elías. Tú no, tú no eres Elías. ¿Puedo irme? Corre, corre. ¡Ah! ¡Que lo tengo detrás! ¡No es Elías! ¡Ese bicho no es Elías! ¡Ese bicho no es Elías! ¡Uh! ¡Ese bicho no era Elías! ¡Ese pibe no era Elías! Vale, ¿qué ha sido eso? ¿Tengo que salir de aquí? No, definitivamente sí, tengo que salir de aquí. Vaya, me olvidaba de que no puedo saltar, lamentablemente. Eh, vale, genial. De locos, de locos, la verdad. Me encanta, me encanta saber que me está persiguiendo una criatura del infierno que vete a saber quién es, pero no es mi amigo Elías que está desaparecido. Entonces, ¿quién demonio será ese Ben...? Y el libro... Espera un momento, ¿si Elías estaba desaparecido? ¿Es el libro quien me lo puso? ¿Me lo habrá puesto su amigo este? ¿El tal Chemita? Bueno, se conoce un montón de Chemitas, entonces a lo mejor fuera él. No estoy seguro del todo. Loco, eh... No lo sé. No tengo ni idea, ¿vale? Pero me está dando considerable yuyu todo esto. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Hola? ¿Elías? ¿Estás por aquí? Parece que no. Vale, agacharme. Y la linterna reduce los chances de ser detectado por enemigos. ¿Pero qué enemigos? ¿Qué dices de enemigos? ¿Qué dice de enemigos, mi colega? Está diciendo... Hay algo aquí, ¿eh? Estoy escuchando algo por aquí. A ver, escucho... Uy, los latidos del corazón. ¿Qué significan, brother? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Tú no eres Elías. Tú no eres Elías. Definitivamente no eres mi amigo. No sé qué estás haciendo ahí, pero no me... No me das muy buena vibra. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Vale, vamos a ver qué hay aquí. A ver. Vamos a buscar, a ver si encontramos algo. Por favor, algo interesante. Algo que me pueda servir para salir de aquí. Si no mucho pedir. Una llave vieja. ¿Y para qué sirve la llave vieja? Vale, clic derecho. Servirá para abrir una puerta normal y corriente. Supongo que es en la otra dirección, ¿verdad? En la otra dirección opuesta a la que estoy ahora, que es la zona que hay abierta. Tengo que tener mucho, mucho, mucho cuidado con que no me vea porque en el momento en el que me vea, ya automáticamente va a venir a por mí. Vale, ¿me salvo? Creo que me salvo, ¿eh? No me ha visto. Perfecto. No me ha visto, no me ha visto. Genial, no me ha visto. ¿Esto qué abre? Esta puerta. Yo pensé que abriría algo por ahí, pero no. Pensaba que abriría algo por ahí, pero no. A ver, ¿hay algo en esta dirección? No, no hay nada. Vale, era únicamente decorativo. Perfecto, tenemos que seguir por aquí. Vale, ya hemos salido de ese lugar. Bien. Bien está, gente. Bien está, bien está. Lo importante es que seguimos vivos. Hubo desprendimientos en esta cueva. Hubo desprendimientos. A lo mejor él ya se quedó atrapado porque entró a explorar para alguna misión suya o algo por el estilo. Y hubo el derrumbe y por eso está completamente over. Vale, hay que tener mucho cuidado porque veo que hay gases. Y no me interesaría que me quitasen vida. Horno de carbón. Vale, en el horno de carbón probablemente haya que colocar algo. Y es más, estoy viendo esto aquí. Ah, no. Vale, pensaba que... Perdón. Perdón. Pensaba que igual y dios mediante tenía que hacer algún tipo de parkour o algo similar, pero ya veo que no. ¿Y en esta dirección qué hay? No hay nadie. Por aquí es una sala de máquinas. ¿Una sala de máquinas? A ver, y no hay enemigos. Menos mal. ¿Qué hay por aquí encima de la mesa? Por favor. Algo que me pueda servir. Necesito salir de aquí con vida. A ver, vale. Otro papel, otra nota. Estas máquinas parece que tienen un uso común. Dar energía al ascensor. Me he dado cuenta de que hay unas cuantas mal funcionando. No sé qué rollo más. Tal, encender el horno de carbón, reparar la tubería rota y encontrar la capa perdida. O algo así es lo que dice. Vale. Opening the main hold door. Vamos a... Ah, claro, no podemos abrirlo. No podemos abrirlo. Claro, no hay presión suficiente. ¿Y de dónde vamos a sacar entonces el carbón y vamos a arreglar todo eso? Porque, claro, hace falta carbón. Espérate, ¿el carbón? Bro, no, espera. El carbón estaba en otro sitio. Igual tendría que haber agarrado algo. Me parece haber visto esos materiales antes de entrar en la zona de motores. Es correcto, es correcto, es cierto. Está ahí. Míralo. Ahí será la zona iluminada. Tranquilo, Elías, que voy a rescatarte. No te preocupes. No hay nadie, ¿no? En este momento no hay ninguna criatura. Hay una cosa al fondo, ¿eh? ¿Visteis cómo había algo al fondo tirado? Tenemos el carbón. Perfecto. Y hacia aquí estaba eso brillante. Eso brillante. Ahí seguramente esté el objeto que necesitamos ahora. A ver. Uy. ¡Oh, Dios! Ese no es Elías. Ese hombre que se acaba de caer no es Elías. Se acaba de petar, por cierto, ¿eh? Se acaba de petar, además, muy fuerte. Vale. ¡Oh, demonios! Espero que no sea uno de mis amigos. No, yo también espero que no sea Elías, la verdad. Tampoco tengo muchos amigos, quiero decirte. Últimamente en Mancha estoy más solo que la una. Vale, tubería rota. Tenemos ya la tubería rota, que es la que tenemos que arreglar. Tenemos el carbón, que es el que tenemos que dejar también en la zona del motor. Y nos falta una cosa. Nos falta una cosa, que a lo mejor es una vez abramos la puerta. Muy probablemente. Muy, muy, muy probablemente. Entonces, el carbón va por aquí. Ahí estamos. Ok. Y esto, esto no sé dónde puede ir realmente. A ver. Bueno. Yo creo que va a ser aquí, ¿eh? Ahí. Efectivamente. Era esa zona de ahí. Muy bien. Y ahora se supone que sí que podemos abrir esto. Creo que sí que debería haber presión para que se abra. Ahora, muy bien. Y, por favor, que no haya ninguna criatura rara. Por favor, solo pido eso. Que no haya ninguna criatura chunga. Uy, no se ha abierto. Pero sí lo he activado, ¿no? Lo he activado de forma bien. ¿Satisfactoria? Opening the main hold door. ¡Oh, no! Creo que es... Vale, creo que es en la que estaba el pibe que se cayó desde ahí arriba. Ha hecho trizas. Eso o es aquí dentro. Claro, de hecho sí es aquí dentro. A ver, ¿qué tenemos por aquí dentro? A ver, ¿qué tenemos? Busca, busca, busca. Busca, pero busca rapidito. Anda. Nada. Que no quiero que venga la cosa esa. Una palanca. ¿A cuánto gente que una vez coloque la palanca y le dé? De aquí sale una criatura y tengo que escapar de ella. ¿Qué os apostáis? Estoy convencido al 98%, ¿eh? Fíjalo que os digo. Ahí está. Vale. ¿Ves? No te digo yo cómo iba a aparecer algo. No te digo yo cómo iba a aparecer algo. Pero... Si es que... ¿Cómo conozco yo ya estas cosas, hombre? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo conozco? Vale. Venga. Ascensor. Por favor, dime que esto sube. Dime que esto sube y que no baja. Dime que esto sube y que no baja. Porque como sea bajar... A ver, igual me hago popos encima, ¿eh? Igual me cago encima. Oh, Dios. Está fallando la luz. No, por favor. No, no, no. No me dejes oscuras. No me dejes oscuras, hermano. Por favor, no. Oscuras no. Oscuras mal. Oscuras caca. Abranme. Abranme. Oh, Dios. Se acaba de petar, ¿eh? Se acaba de congelar el ascensor, me parece. Creo que hay algo encima. Sí. Hay algo encima. Hay algo encima. Esos ruidos... ¡Oh! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Frena! 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 ¡Dios mío! ¡Qué bombazo! ¡Uf! Vale. Me... Me he hecho... Me he hecho bastante daño. Eh... Espera. Pero sigo vivo. Vale, sigo vivo. He escuchado un ruido, ¿eh? He escuchado... Hay algo por aquí. Hay algo por aquí. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, vale. Esta no es Elías. Que hay aquí. Busca rápido, por favor. Busca rápido. Busca rápido, por favor. Busca rápido. Una nota llena de sangre. Vale. No estoy solo aquí abajo. Siento que hay algo observándome dentro de mi... Vale. Eh... Dice que no debo mirarlo. ¿No debo mirar a qué? ¿El que no debo mirar? No estoy solo aquí. No, no. Por supuesto que no estás solo, compadre. No debo mirarlo. ¿Haya lo que haya? No debo de mirarlo. ¿Por qué motivo? Vale. Oh, Dios. Que encima estoy yendo hacia donde está la cosa esa. No me digas. No me digas que yo también voy a morir aquí adentro. Gente, no quiero morir. Soy demasiado joven. Ok. Ignora todo lo que haya. Haya lo que haya. Ignóralo. Voy a venir por aquí. Voy a intentar evitar ese ruido, ¿vale? Un botón. Ok. Y el botón. ¿Qué pasa con el botón? Le he dado. Le quiero dar. Vale. Uf. Luego acaba de irse corriendo hacia otra dirección. Acaban de irse corriendo hacia la puerta, ¿no? Esta de aquí. Está abierta ya. Vale. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. O sea, me lo podría... Me lo podría llegar a esperar, ¿vale? Una vez ya he visto que existe ese susto, ya no me afecta tanto. Lamentablemente. Bueno, lamentablemente no. Por fortuna. Lo que sea. Hola. Ostras, Pedrín. ¿Y esta pedazo de sala qué? Bueno, no estoy escuchando ya más gemidos de esa cosa. Así que a lo mejor... Uf. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!